desde la noche todo bueno es de que vayó no todo todo qué suena saludos amigos y amigas y bienvenidos al canal y continuamos con estos temas que son tan importantes porque de esta manera podemos determinar si nuestra moneda tiene valor o no tiene valor y estoy segura que muchos de ustedes desean saber cómo pueden determinar el valor de una moneda con errores porque lejos de ser desechadas algunas monedas y de considerarlas como inservibles algunas monedas pudieran considerarse hasta monedas raras son muy buscadas por coleccionista y su valor pueden alcanzar unos miles de dólares a veces tenemos monedas en nuestros hogares y no sabemos si algún error tiene valor porque la verdad es que las monedas con errores son aún más difíciles de tratar y de terminar cierto valor y perdone que les diga la verdad pero algunos errores son bastante comunes y amigos y aparecen con frecuencia por lo que no son tan valiosos pero también les puedo decir que algunas monedas con errores son únicos y que valen miles de dólares si usted por casualidad está viendo este vídeo lo animo que se suscriba y no se olvide de activar la campanita para que reciban más de mis vídeos por medio de notificaciones y una vez determine de ver este vídeo completo los amonesto que comenten que compartan mi vídeo en sus redes sociales y si desean escribirme les dejo mi dirección en la cajita de referencia así como otra información que encontrarán en dicha cajita para que se beneficien de tanta información numismática pero estoy segura que son muchos de ustedes que se hacen muchas preguntas en cómo puedo determinar el valor de una moneda con error y por favor amigos y amigas presten mucha atención a algunas preguntas que muchos de ustedes se ha hecho para determinar algunos datos que son importantes a la hora de dar valor no sería atractivo para una moneda que tenga un mejor acabado que otra del mismo grado a una persona le puede gustar las monedas bien tonificadas mientras que a otras personas no les gusta la tonificación en absoluto en ninguna moneda sin embargo otra persona podría pensar que el tono de una moneda es atractivo mientras que el tono de otras monedas mire lo ven feísimo lo mismo ocurre con su opinión sobre el brillo que vino originalmente a la hora de salir de la casa de la moneda si todavía está presente escuchemos la próxima pregunta el atractivo visual de una moneda no ayuda a determinar su valor una de las razones por las que existe amplias discrepancias de precios para alguna moneda de la misma fecha el acuñamiento de seca y similares tiene que ver con la opinión del atractivo visual entre el comprador y el vendedor si usted no sabe lo que quiero decir sobre el atractivo visual le dejaré en la cajita de información un vídeo que hablo abundantemente sobre el atractivo visual cómo puedo determinar el valor de una moneda con error existen libros sitio webs encuestas de subasta con los precios de venta etcétera pero la verdad es que no hay una guía de precio definitiva si existe pero no es algo definitivo para las monedas de errores ya que con como errores cada moneda se sostiene por sí misma si una moneda de error es diferente y le voy a poner un ejemplo un neco búfalo de tres patas de 1937 de donde el dado es el problema más que el proceso de fabricación va a haber una diferencia y en general cuanto más gráfico es el error más deseable se vuelve la moneda obtuve una nueva moneda del dos mil diecinueve de cinco centavos en cambio que tenía un acuñamiento de seca p pero clara debajo de de la fecha otras monedas para circulación van a tener el acuñamiento de seca p en ellas usualmente cuando las monedas que tiene el acuñamiento p es porque son producidas en la casa de la moneda de filadelfia y a veces aparecerá y usualmente no aparece ahora la casa de la moneda de los eeuu determina cuándo aparecerán acuñamientos de seca en la moneda que las instalaciones de filadelfia donde se produjo y esto ha cambiado varias veces en los últimos años pero la casa de la moneda no parece tener una política coherente con respecto a la identificación de monedas cuñadas en las instalaciones de filadelfia hay algún valor para un búfalo en el que la fecha se ha gastado la verdad es que esta moneda tiene poco valor para los coleccionistas sin embargo los comerciantes de monedas pagan una prima por estas monedas de cinco centavos ya que las monedas se usan en joyería existe algún valor para un nico búfalo sin fecha que debido a la variedad puede determinarse como un problema de tipo 1 de 1913 hay un valor premium en las monedas búfalo con el acuñamiento p de o el la s de 1913 tipo 1 en las que la fecha se ha gastado sin embargo esta prima es pequeña ya que los ejemplos con fecha están disponibles la moneda búfalo sin fecha de 1913 tipo 1 y la moneda búfalo de 1937 de de tres patas se puede identificar sin ciertos químicos líquidos hay otras fechas si la fecha de 1921 y 1921 s tienen los detalles mejorados del cabello sobre el nudo de la cinta en el indio que son visibles incluso en monedas en buenas condiciones estas son las dos únicas fechas de la serie con este diseño de subtipo particular que se puede identificar en un grado tan bajo el nudo fue regrabado hay productos químicos que pueden usar para restaurar la fecha en un neco búfalo desgastado son estos químicos dañinos el químico elegido es el cloruro férrico un ácido altamente corrosivo que puede envenenar a la persona que lo usa si se ingiere es un agente deshidratante el contacto con el cloruro férrico también puede ser perjudicial para la piel y estas son preguntas que muchos se hacen para determinar el valor de una moneda con error y espero que la respuesta hayan sido satisfactorio y son muchos los detalles a la hora de determinar el valor en ciertas monedas así es que les recomiendo que lean mucho si tienen alguna duda vean mis vídeos y recuerden que tengo más de 600 vídeos completamente numismático donde hablo de ciertos errores de monedas billetes variedades productos para las monedas libros eventos numismático etcétera etcétera y toda esta información son preparadas especialmente para ustedes así es que anímense y sigan viendo mis vídeos para que puedan adquirir más conocimiento y bueno amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo y si le gustó mi trabajo pues apreciaría un dedito arriba sigan comentando compartiendo mis vídeos que de hecho hoy se comunicó un caballero diciendo que vio por casualidad uno de mis vídeos en su facebook bueno yo no tengo facebook porque me lo cerraron en dos ocasiones pero ustedes sí lo tienen y estoy sumamente agradecida a los suscriptores que colocaron mis vídeos muchas gracias lo aprecio inmensa mente y si usted es de las personas que le gusta escribir pues siempre coloco mi dirección pueden saludarme escribir sus dudas y hasta algunos me han enviado monedas y hasta billetes como donación muchas gracias y hasta aquí en mi vídeo como dije anteriormente y nos vemos en el próximo si el próximo vídeo cuídense mucho